La Escuela de Reciclófilo 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 ¡Dame la bola! El ángulo... Mi cuñado ¿Tienes la confianza de ti? ¿Ves como que yo estaba hablando con vos y en un movimiento hagamos? No, yo me quedaría así Yo empezaría a hacer así ¿Qué tal los pequeños, qué tal los pequeños? Fan de los pequeños ¿Viste? Venezuela, Martín Les he encortado el pelo, bello Miren esta foto que nos tomamos, díganme qué opinan Ey, esta foto capaz y no sale en ningún lado, así que hagan el screenshot Mira, todo en la producción aquí Muy sexy acá, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Ey, yo te voy a decir una vaina, hablemos claro Me veo, papacito Un bombón ¿Qué opinas? Ey Con el consentimiento este Amor, ¿cómo me veo en esta foto? Todos le di Increíble Te amo Amo esta lengua Papacito, no, el cuerpazo Una lengua Mis suegros vinieron Mis suegros están felices aquí también Ey, familia, de verdad mil gracias Ay Ay Ay, ya tú hiciste el baile de Malacostumbrado, Bauti Ey, a toda la gente que no ha bailado Malacostumbrado en TikTok y en Reels Se los prometo que vamos a estar haciendo retweet a todos los que veamos Queremos ver sus bailes Queremos ver sus bailes Me han acostumbrado, ya está disponible en todos lados Vayan a verlo a YouTube, vayan a verlo a Spotify Vamos a estar anunciando nuevas fechas pronto Uruguay sale a la venta ya casi Uruguay sale a la venta el miércoles Eh Al igual que el Gran Rec Es digo que el Luna Park El Luna Park también sale a la venta El miércoles Ey Aquí voy a estar saludando un par de personas, mira María Díaz Un beso para ti Angie Kutuli Un beso Hasta Mendoza Fabi, nos vemos el jueves La Soles Creo que se acaba de ir La ganadora se acaba de ir La ganadora se va a ir primero porque tiene prioridad Le abren así Ahora que estoy viendo La Soles Ahí que es lo que vas a ir de ustedes La Soles Ahí está la Soles Que dije yo que ya se había ido Aquí está la Soles Miren La Soles, la Soles está aquí La Soles está aquí presente Hermosa como siempre Preciosa Preciosa este 9 y 10 de octubre Para ustedes en el Movistar Arena La Soles Te amamos Te amamos Y a conocerte ha sido un regalo Te amamos Te amamos Te amamos Conocerte ha sido un regalo Gracias a todos los fans Estos genios Porque realmente Había que hacer un saludo Había que hacer un saludo Sofía hermosa Sofía hermosa Te habla Ricky de Mau y Ricky El menos guapo de los dos Ya tiene que hacer un saludo Ya tienes el video del llamado Entonces todo bien Te amo mucho Te mando un beso muy grande Y espero que estés bien Y nos vemos en el Gran Reyes 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 Te quiero Che Cuídate Buenas noches Y nos vemos en el Gran Reyes Ya saben Familia La que nos cuidó Todo el tiempo Saben que nos rompió las pelotas Ay no digas La que nos cuidó Y dice La que nos rompió las pelotas Dice Ey Luz Te amamos Ey Luz Te amamos Ey esto es apenas el comienzo Viste Te amamos Ey Apenas el comienzo papi Así es Ey Los quiero Aquí acaba de mostrar Mira Tres personas del equipo Mau y Ricky Que ahora terminaron siendo Ey Empezaron el equipo Mau y Ricky Y terminaron después de finalistas Pero ganó la Sole Es la verdad Ganó la Sole Síganos muchachos Sí Sí seguimos Ey Con los teques Aquí uno de los ganadores Porque es el esposo de la Sole Ey 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 Tú también ganaste Y yo Yo no Yo quedé en segundo lugar Tú ganaste hace 20 años Qué hermoso Ves eso es hermoso Y ese es mi carro aquí Me estoy subiendo Familia los amo Esto ha sido Muy divertido Los amo Este amor que tenemos Es de por vida Con ustedes Si nos están viendo desde Argentina Si nos están viendo desde México Venezuela Colombia Perú Bolivia Paraguay Honduras Guatemala Guatemala Costa Rica Puerto Rico Estados Unidos Cuba República Dominicana España Eh Ya dije Paraguay Uruguay Chile El Salvador Nicaragua Me ha faltado algo Colombia Colombia Ya dije también Eh El que ve el mapa en la cabeza ¿No? Ey los amo Si no dije alguno También si nos están viendo de allá Los amo Los amo mucho Muchas gracias por todo Ya saben Si salen de aquí Se pasan por el canal de YouTube de Mau y Ricky A decir que estaban en este live Voy a pasar a darle like a todos esos comentarios que lea Los amo Gracias por el apoyo por todo Por apoyar por tantos votos Más de un millón y medio de votos del equipo Mau y Ricky Los amo Gracias Gracias por Eh Escuchar mal acostumbrado Que ya salió Escúchenlo Escúchenlo muchas veces Y Y nada Gracias por dejarnos dedicarnos a lo que amamos Los amamos mucho Dios los bendiga Y Que viva la música Los amo Esto fue raro Pero en realidad Igual no pasa nada Marica Me agarramos la boca Porque si estaba bien Yo le digo El ángulo este está bueno No Ladi Ella diría tipo Que lindo Ay me uno Jesus Buen ángulo aquí Chupame la bola Buen ángulo El ángulo Mi cuñado Es la confianza de tipo Ey ¿Ves como que yo estaba hablando con vos? Y en un movimiento vamos Yo me quedaría así Yo me quedaría así Yo me quedaría así Yo me quedaría así ¿Qué tal los pequeños? ¿Qué tal los pequeños? ¿Qué tal los pequeños? Fan de los pequeños ¿Viste? Venezuela Martín Recién cortado el pelo Bello Miren esta foto que nos tomamos Díganme que opinan Ey Esta foto capaz Y no sale en ningún lado Así que hagan el screenshot Mira todo en la producción aquí Muy sexy acá ¿Dónde está? Mira dónde está Ey 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 Yo te voy a decir una vaina Hablemos claro Me veo papacito Un bombón ¿Qué opinas? Un bombón Un bombón Ey Con el consentimiento este Amor ¿Cómo me veo en esta foto? Todos le di Ahí Increíble Te amo Te amo Te amo Papacito Papacito No el cuerpazo Una lengua Mis suegros vinieron Mis suegros están felices aquí también Ey familia de verdad mil gracias Ay 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 Ya tú hiciste el baile de malacostumbrado Bauti Ey A toda la gente que no ha bailado malacostumbrado en tiktok y en reels Se los prometo que vamos a estar haciendo retweet a todos los que veamos Queremos verlos queremos ver sus bailes Malacostumbrado ya está disponible en todos lados Vayan a verlo a youtube vayan a verlo a spotify Vamos a estar anunciando nuevas fechas pronto Uruguay sale a la venta ya casi Uruguay sale a la venta el miércoles Eh Al igual que el Gran Rec Es digo que el Lunapark El Lunapark también sale a la venta El miércoles Ey Aquí voy a estar saludando un par de personas mira María Díaz Un beso para ti Angie Kutuli Un beso Hasta Mendoza Fabi nos vemos el jueves La Soles creo que se acaba de ir La ganadora se acaba de ir La ganadora se va de primero porque tiene prioridad Le abren así Ahora que estoy viendo La Soles La Soles Ahí está la Soles Que ya se había ido Aquí está la Soles La Soles, la Soles está aquí La Soles está aquí presente hermosa como siempre Preciosa Preciosa este 9 y 10 de octubre para ustedes En el Movistar Arena La Soles Te amamos Te amamos Y a conocerte ha sido un regalo Te amamos mucho Te amamos, a conocerte ha sido un regalo Gracias a todos los fans Estos genios Porque realmente Porque realmente El apoyo a todos ustedes es increíble Y bueno, el que está del otro lado sabe de lo que digo Pero yo lo voy a decir porque yo no los conocía Yo me sorprendí Me sorprendí con el don de gente que son Mau y Ricky Conocí al papá pero no los hijos Conocí al papá pero no los hijos Ay por favor Te amo Te quiero Gracias Ey La Soles va a estar invitada también a los shows Obvio Obvio, nos vamos ya Amor, teníamos que hacer un saludo, ¿verdad? Había que hacer un saludo Tequeño No, no, los tequeños no me los voy a perder Ey Amor, el saludito que íbamos a hacer Se lo mandó Mau Ay, coño, ¿y yo? No, no, no Maricarmen, yo no mandé saludos No le mandó Ricky Filmame y yo lo mando una vez ¿Cómo se llama? La mandó Mau ¿Cómo se llama? Se llama Sofi Mau ya le mandó Sofi, hermosa, te habla Ricky de Mau y Ricky El menos guapo de los dos Ya tienes el video de Mau Entonces, ¿todo bien? Te amo mucho, te mando un beso muy grande Y espero estés bien, nos vemos en el gran rex Hermoso Hermoso ha sido un regalo para los espíritus Gracias, mi amor Ey, familia, sigue la joda, sigue la joda Te amo, te amo Felicitaciones, te amo, te amo, te amo Te quieren llevar los pequeñitos, segurita No, no, se va ¿Seguro que no te quieren llevar pequeñitos? No, seguro Gracias Bueno, voy a cenar pequeños entonces Yo fui, uno tiene que ofrecer, uno tiene que ofrecer Ey, Juanma, te quiero Nos vemos Te quiero, che Ey, ya saben, familia La que nos cuidó todo el tiempo La que nos rompió la pelota Ay, no digas La que nos cuida dice, la que nos rompió la pelota Ey, Luz Te amamos Ey, Luz Te amamos Ey, este es apenas el comienzo, viste Te amamos Ey, nos vemos el comienzo, papi Ey, los quiero Esto, aquí acaba de mostrar Mira, tres personas del equipo Mau y Ricky, eh Que ahora terminaron siendo... Ojo este equipo, ojo este equipo Ey, empezaron el equipo Mau y Ricky Y terminaron después de finalistas Pero ganó la Sole, es la verdad, ganó la Sole Síganos muchachos Sí, y con la casa Sí, seguimos Ey, con los teques Mira, aquí, aquí, uno de los ganadores porque es el esposo de la Sole Ey, 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 tú también ganaste Y yo, yo no, yo quedé en segundo lugar Tú ganaste hace 20 años Qué hermoso, ves, eso es hermoso Y ese es mi carro aquí Me estoy subiendo Familia, los amo Esto ha sido Muy divertido Los amo Este amor que tenemos Es de por vida Con ustedes, si nos están viendo desde Argentina Si nos están viendo desde México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay Paraguay, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, España Ya dije Paraguay, Uruguay, Chile, El Salvador, Nicaragua Me ha faltado algo Me ha faltado algo Colombia, ya dije también El que ve el mapa en la cabeza, ¿no? Ey, los amo Si no dije alguno, también si nos están viendo de allá Los amo Los amo mucho, muchas gracias por todo Ya saben, si salen de aquí Se pasan por el canal de YouTube de Mau y Ricky A decir que estaban en este live Voy a pasar a darle like a todos esos comentarios que lea Los amo Gracias por el apoyo por todo Por apoyar por tantos votos Más de un millón y medio de votos del equipo Mau y Ricky Los amo, gracias Gracias por escuchar mal acostumbrado Que ya salió, escúchenlo, escúchenlo muchas veces Y nada, gracias por dejarnos dedicarnos a lo que amamos Los amamos mucho Dios los bendiga Y que viva la música Los amo